Hoy está García, El Negro Ujido, y esto es Luce, come on La Gloria a Dios, la Gloria al Rey La Gloria a Dios, la Gloria al Rey La Gloria a Dios Rey, la Gloria a Dios Rey La Gloria a Dios Rey, sin pausa sola y play No hay tiempo para wait, pa'l frente y no hay break You know my skill, G, comprometido G Que el arte vive en mí, y por los silencios Siempre hay señal, comunícate con tu Jesús Echa pa'lante, can you hear me now, girl? El apartado, tiene carta firma y de la cruz Con sello de luz, pa'l norte o sur, sus punta tú A ti no hay dedo, acusador, sobrabunda el perdón Rompelura, ya es terror, para eterna salvación El Dios está a pasar, en un café de un brand Total es uno, dos, tres, tres, tres La Gloria a Dios Rey, la Gloria a Dios Rey La Gloria a Dios, la Gloria al Rey La Gloria a Dios y Espésel La Gloria a Dios Rey, la Glória a Dios Rey, la Glória a Dios' Rey La Gloria a Dios Rey, la Glória a Dios es hoy EsG Spell es lo que activa ese parte que El siempre conmigo está, el siempre me guía Dejo estabilidad, un carro cabrera Deja que el pie tú no tienes ni que manejar El enemigo con pique de desquelerador Me tira con el terror, no sabe que yo llevo su perecho Ese fue su error, en mi no hay peor Y él, un super tetejo Nadie puede cometido, él toma Y el puto, él es el rey Nadie puede cometido, es forma fiel Y el puto, él es el rey La gloria a Dios, la gloria al rey La gloria al rey La gloria a Dios, la gloria al rey La gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios Primera clase, el antesala Comenzo La gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios Ultra Galicia Yeah, it's like that